En la alineación de 90 Minuti también tenemos un media punta. No es Gotze o Draxler, pero su nombre es más fácil de pronunciar. Yo lo agradezco. Es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Bueno, pues, Miki, hoy os he traído una sección que bien podría ser un jersey de lana. ¿Por qué? ¿Te la ha hecho tu abuela? No, pues porque escuece, porque pica, ¿eh? Porque pica. Mira, ahora que han pasado 10 días desde la final de la Champions, he querido hacer una retrospectiva para ver cómo ha seguido la prensa catalana el camino del Real Madrid hasta la undécima. Y es que allá por el mes de marzo, antes del sorteo de Champions, y con la moral por las nubes, por sacarle 12 puntos en Liga al Madrid, el Sport publicaba esta portada. Queremos a este rival, dando a entender así que lo consideraban el más flojo del sorteo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué manera de infravalorar al Real Madrid! Me da a mí que ya sé quién sugirió al Sport esta portada. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me hemeo de la risa! ¡Me hemeo de la risa! ¡Se le ve así tan contento que da gusto! Espera, Miki, que Soria y el Sport no son los únicos que vieron imposible que el Madrid levantara la undécima. Tras la derrota en Wolfsburgo, el periodista Víctor Malo escribía el siguiente artículo titulado El Real Madrid es el hazmerreír de Europa, la undécima hostia. Le añadía derrotas sonadas contra la Juventus, el Borussia Dortmund, el Olympique de Lyon y el Liverpool y la Roma ondean en el horizonte. ¿Candidato a la undécima? Preguntan en Twitter. Sí, a la undécima hostia. ¡Hala! ¡Venga! Pues parece que Víctor haciendo vaticinios es bastante... ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? Correcto. La cosa es que con el 2-0 en Wolfsburgo, en la prensa catalana era todo jiji, jaja. No, en cambio, cuando el Madrid remontó la eliminatoria, bueno, escúchalo tú mismo, ¿eh? Así dieron el tercer gol de Cristiano, el que clasificaba al Madrid para semifinales en RACU. Y anirá Cristiano Ronaldo, contra la falta, Cristiano pasa partamundo a la tanca y al gol de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gol de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. No me quiero imaginar en la final cómo quedaría la mesa. Bueno, sí. Bueno, acabaría hecha en tantos trozos que solo vale para venderla luego en Ikea, porque la vuelven a montar. Una vez que el Real Madrid pasó de cuartos, ya se apreciaba una mejoría en su juego. De hecho, para cuando se supieron los nuevos cruces, el equipo de Zidane ya había ganado al Barcelona en el Camp Nou. Así que ya no podían menospreciar al Madrid. Así que la prensa catalana se fijó otro objetivo, desprestigiar a sus rivales. Al conocerse, el sorteo de semis frente al Manchester City, Mundo Deportivo titulaba... ...cholo y chollo. El diario Sport titulaba... ...el Madrid vuelve a tener suerte, dejando claro que el City era el equipo más flojo. Pero cuando hace un par de años el City le tocó al Barça, pues ya era la maldición de Figo. Porque les había tocado... Ahí lo tienen el coco del bombo. Y de paso ya aprovechan para meterse con Figo, que le tienen ganas. Que los del Sport no dan puntadas ni titular sin pata en la boca. Al año siguiente, el azar quiso que el City volviera a ser el rival de octavos para el Barcelona. Y la prensa catalana volvió a ver una mano negra. El Sport abría con trampa para el Barça, porque el partido era un big match. Big match. ¡Ah! Big match. La hamburguesa está de dos pisos. No, no, un partidazo, un big match. Bueno, aunque al final, oye, al final sí se los comieron, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Al final, resumiendo, ¿eran buenos o eran malos? Que no me entero. Pues para Santiago Segurola en aquel momento eran jugadorazos. Una cosa... Si tú tienes a Negredo, a Navas, a Yaya Turé, a Silva, a Narri, a Fernandinho, a Checo... Tienes mucha gente muy buena. Sí, es que para mí la diferencia y donde puede sacar ventaja el Barcelona es en la defensa del Manchester City. Así como estoy de acuerdo que hay una clase A de cinco o seis jugadores de talla mundial y dos o tres muy buenos. Bueno, jugadores de talla mundial, jugadores de talla mundial, todos menos Agüero, Jesús Navas y Silva, que son más bien tamaño Frodo. Que más que en el Etihad Stadium, pues podrían jugar en la comarca, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que el pasado 5 de mayo, tras perder contra el Madrid, los jugadores del City ya no eran tan buenos. Yo si fuera Guardiola, hubiera... Ayer de mi tía. Bueno, si a mí me dicen y me ponen... ¿Qué precio tienes que poner por Agüero y el de Bruin que he visto en estas eliminatorias? Menos dos. No valen ni 10 millones. Bueno, Segurola no pagaría por tenerlos, al contrario que Chique Beguiristán, que se ha gastado ya mil millones, para luego tirar una vez a puerta a las semis. ¿Mil millones se ha gastado? Claro, como el dinero no es suyo, como si al jeque le pagan corticones. Bueno, entonces, para Segurola, cuando juegan contra el Barça son buenos y cuando es contra el Madrid son malos, ¿no? Bueno, malos y más cosas, porque en 2012, cuando el Manchester City perdía 3-2 en el Bernabéu, tenía más calificativos para los jugadores, de talla mundial. Hoy he visto a un equipo muy malo, con un pésimo entrenador, con mucha gente fuera de peso. Me parece que la mitad del equipo estaba gordo, absolutamente gordo. No, no, en serio. Los gorditos. Baikon, Kompanyi, Barry. Pero era una cosa bastante... Me ha dejado perplejo. Claro, están gordos. De tanto Big Match. Lo cierto es que si Segurola considera que los jugadores del City tienen sobrepeso, claramente es que no ha visto a Diego Tristán, que por lo que se ve, si le quitas la panceta, se llama Diego Tristón. Y sobre todo, atento ahora a Javi de Pedro. ¿Te acuerdas de Javi de Pedro? Sí, hombre. Pues mírale cómo está. A ver. ¡Madre mía! Pero de Pedro... Pero qué ternasco. Yo creo que su colesterol se ha cogido a la baja por estrés. Hombre, Vicky, tú tampoco. Vamos a ver. Tú no estabas hablando de cómo vio la prensa catalana a la Champions del Madrid. Pues venga, vamos al lío. ¿Qué pasó con el gol de Bale contra el City? A ver. Hombre, pues ya conoces a los de Raku. Alegrarse, pues no se alegraron. Aunque esta vez no la tomaron con el mobiliario. Contra la rematada de Bale. Sí. Acaba de marcar Bale. Pilota el interior del área. Likau al peor. ¡Oh! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Ay! Que igual están molestos porque el gol de Churro les fastidió la porra. Churro, porra. ¡Qué ganas de desayunar! Me están entrando a estas horas. Es raro. En fin, una vez que el Real Madrid ha ganado la Champions contra el equipo que eliminó al mismo Barcelona, pues ya no han podido menospreciar ni al rival, ni a su rival, ni al Madrid, ni nadie. Así que han tenido que cambiar de estrategia. ¿Cuál es? Pues menospreciar la competición. Dani Milá en el diario Gol escribía este domingo en su artículo pues que si el Barça hubiese jugado la final de la Champions y la hubiese ganado, hubiese sido fatal para el club, puesto que las primas a pagar no solo se hubiesen comido los beneficios, sino que habrían aumentado el déficit y hubieran puesto al club en números rojos. ¡Anda! Mira. Al final, tenían razón los que se quejaron del árbitro por no pitar la mano de Gaby en los cuartos. El árbitro estaba comprado, pero por el Barça. Como ganar les venía fatal. Ya, el tema este de que ganar la Champions les venía fatal suena un poquito a excusa, ¿no? Si nos fijamos que durante toda la temporada publicaron portadas como, mira, empieza la carrera hacia el sextete o el tridente quiere el sextete. Una vez que habían perdido la Supercopa de España pues ya se conformaban con objetivo triplete 2. Cuando se quedaban sin triplete pues operación doblete o el sueño del doblete, ¿no? Cuando ganen uno será el unete, ¿no? O ninguno. El ferete. Buenísimo. Has estado bien ahí. Claro. Pero yo hay una cosa que no entiendo y es por qué siempre pasan del sextete al triplete. Porque no hablan... Es que, vamos a ver, es normal, claro, es que, claro, cuatrete no lo he oído nunca y quintete tampoco. Además son palabras raras que parecen los comparsas de chiquitete. Cuatrete, quintete, chiquitete. Bueno, ¿qué más, Nachete? Pues nada más, que me voy rapidete, ¿no? Me voy ya rapidete a ver el nuevo vídeo del Periscope de Piqué que creo que ha vuelto, ¿eh? Sí, sí, hasta luego. Pues nada, a verlo.